Hey como están, un video más para Gear Science, de hecho este va a ser uno de los videos más esperados creo yo, tanto por ustedes como por su servidor porque si ya me urgía hablar de este pedal, de este pedal de distorsión, color amarillo, que me dan ganas, no sé si a ustedes les ha pasado que hay cosas que no son comestibles pero si pudieran se las comerían, pues a mi me pasa eso con este pedal, me dan ganas de echarle tajín o chamoy o esas madres y devorarlo pero como no se puede, mejor les platico un poco de él, este pedal llevo usándolo ya desde 2012, que mis carnales de Guitar Gear me dijeron que les acababan de llegar algunos pedales de T-Rex, de la marca T-Rex, una marca de Dinamarca marca de Dinamarca, que cagado, y tenía yo tres opciones por ahí para elegir y este fue el que más me interesó, puesto que es un pedal de distorsión con dos canales en un solo pedal ya saben que yo soy fan de los pedales multifunción y en cuanto me llegó, lo conecté, lo soné y me encantó desde el primer momento ya más adelante lo van a escuchar en este video, pero es un pedal por demás transparente, es un sonido muy orgánico, muy natural, importantísimo suena bien en cualquier amplificador, cualquier guitarra, cualquier tipo de pastilla, de las cualidades que sea, pasan directo por este pedal, no maquilla el sonido yo soy un guitarrista que un día toca un género, al otro día anda tocando otro y otro y otro y este señor me ha ayudado a resolver cualquier situación es por eso que no lo he dejado de usar, pero vamos a ver por ejemplo la cajita que trae, fíjense, igual la pincha caja igual me da ganas de comérmela en la parte de afuera pues no tenemos más que la marca, el modelo, una reseña atrás, fíjense, algo que se me hace muy interesante es que señala que ellos trabajan o sea, esta compañía trabaja mucho en conjunto con músicos para diseñar sus productos, eso está interesante es una compañía de 1996, este es el manual y dice, esta es una distorsión de dos canales con controles idénticos en cada uno es un verdadero pedal dos en uno, que le da al usuario la capacidad de setear cada uno de los lados sin afectar al otro cada canal puede ir desde una distorsión sutil hasta una distorsión tipo fuzz y cuenta con demasiado output en caso de que quieras empujar más tu amplificador pues vienen las descripciones de los controles, cada canal tiene un volumen, un tono y un control de ganancia con dos fases de ganancia o dos niveles de ganancia y su switch para activar y desactivar, eso es todo y pues ya saben, se puede usar con pila, se puede usar con eliminador no es True Bypass, pero ahorita que lo abramos y veamos que hay adentro les voy a comentar una cosa que yo supongo, no sé si esté yo en lo correcto atrás vienen unas firmitas ahí de Lars Dalg Jorgensen, que es el fundador y otro fundador Sebastián Jensen, muy daneses mis carnales y según dice aquí este pedal fue diseñado en 2010, o sea que yo lo empecé a usar dos años después de que salió al mercado pero es un gran pedal, la verdad a mí me encanta este, vamos a verlo bien amigos, pues como ya empieza a ser costumbre, vamos a ver que hay dentro del pedal este es el segundo Mad Honey 2 que tengo, ya hace algún tiempo tuve otro y lo había yo abierto para algunas cuestiones y es un pedal un poco complicado en ese sentido, no es tan accesible, ahorita les voy a decir por qué pero hay unas cosas que se me hacen curiosas y seguramente este pedal también lo trae, entonces vamos a investigar al respecto a ver, vamos a retirar la tapita, ahí está como pueden ver está muy sencillo, no hay gran cosa, lo que siempre se me ha hecho curioso es el color de la tarjeta que normalmente son como verdecitas, este es como un color azul verde ahí, no sé, no sé si será una especie de tinta también o qué, porque pareciera que tiene como una laca también la tarjeta hay unas que son más opacas, esta la veo como más brillosa, no sé cómo bueno, otra curiosidad es los switches, los switches pareciera que son de PDT, al tener tres patitas de cada lado estos switches normalmente se emplean para conexiones True Bypass, ahora este pedal no es True Bypass no lo trae como una especificación, pero yo quisiera pensar que al tener este tipo de switches pueda en una de esas convertirse a True Bypass, no lo sé estos son los switches de ganancia que van a conmutar entre las dos fases de ganancia y pues ya, pero fíjense, si quisiera yo ver el otro lado de la tarjeta está complicado porque hay que quitar estas tuercas, hay que quitar estas que son muy muy difíciles de desensamblar hay que quitar los tapones, quitar las tuercas y entonces sí, retirar todo, todo el PCB pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otra ocasión, simplemente echenle un vistazo vean que es muy sencillo el circuito, no tiene mayor complicación vamos a armarlo de nuevo para escucharlo, a ver qué les parece la Gibson, para probar este pedal, mi Gibson Les Paul Traditional 2010 y antes de empezarlo a sonar les comento, mi guitarra está conectada directamente al pedal el pedal se está yendo directamente a aquel Blackstar Club 40 que ven ahí atrás pero no está microfoneado, por lo que para esta ocasión estoy sacando línea directa de allá de mi amplificador, la salida es emulada, es decir, tiene un voicing como si estuvieras poniéndole un micrófono a la bocina de enfrente algo muy parecido y esa línea entra directamente a mi interfaz no hay ningún proceso, no hay ningún plugin, no hay ecualización, no hay nada el sonido limpio entonces sería este como siempre sugiero que para empezar a sonar un pedal es mejor poner todo en medio, bueno primero que nada como pueden ver este lado y este son exactamente la misma cosa, tenemos los mismos controles volumen, ganancia, tono y nivel de ganancia sobre el potenciómetro o sea, podemos tener un nivel de ganancia normal o el máximo nivel de ganancia que el pedal puede entregar en el modo boost, pero vamos a empezar en el modo normal algo muy importante que he de mencionar es que no se pueden utilizar en stack es decir, no puedes usar este canal encima de este por ejemplo o viceversa por lo que puedes o activar este o desactivarlo o activar este o desactivarlo no funcionan simultáneamente, ya vieron entonces si empiezo con este lado todo a la mitad en modo normal chequen más o menos como va sonando vamos a ver primero que da igual limpio y la distorsión subirle un poco a la distorsión yo creo que por ahí está mejor como se pueden dar cuenta, de entrada es un sonido bastante transparente a mí me gusta que es muy orgánico, no está maquillado eso que quiere decir, que si tu distorsión es lo más transparente posible pues va a respetar en mayor proporción el carácter y el timbre original de tu guitarra, de tus pastillas otra cosa que tiene, están bastante enfatizados los medios es media, esta es una distorsión bastante media pero fíjense, creo que eso para mí la convierte en una distorsión más manejable para cualquier tipo de situaciones o cualquier tipo de estilos o de géneros musicales si para tu gusto una distorsión como esta resulta estar demasiado media bueno, pues ahí ya puedes quitar medios desde tu amplificador vamos a ver más o menos el rango de ganancia ahí ya empieza a entrar en acción aquí y sigue subiendo más o menos hasta aquí van a darse cuenta que a partir de aquí y hacia arriba ya no va a haber aumento de ganancia ¿ya vieron? para tener acceso a ese resto de ganancia tengo que activar el modo boost y el modo boost obviamente me da muchísimo más sustain, más agresividad no va a haber aumento de ganancia y aquí algo que tengo que remarcar es el carácter Fuzz que puede dar este setting precisamente, bastante ganancia y con el tono a 10 fíjense en la caída del sustain como produce un desorden similar a lo que haría un Fuzz entonces se pudiera utilizar también en algún momento como una especie de Fuzz, aunque bueno yo lo que normalmente haría de este lado es ponerlo en normal, poner el tono a la mitad, la ganancia más o menos ahí y tener esto para cuestiones más rítmicas y fíjense como se respeta bastante cada nota, no se embarran las notas y como ya lo decía este lado es exactamente lo mismo si quisiera yo setear esto para un sonido más lead bueno pues pongo un poco más de volumen, a lo mejor por aquí el modo boost la ganancia ahorita les digo que puede ocurrir ya que pudiéramos usarla a todo o pudiéramos usarla por ahí de la mitad o un poco menos y compensarla con un un overdrive antes de la distorsión pero bueno ahorita les comento eso y a lo mejor un poco más de agudo para hacerlo más cortante y tener algo más o menos así y fíjense como lo único que estaría yo haciendo es empujar un poco en volumen y en ganancia comparando ambos canales a mí eso me funciona perfecto para tener aquí crunch y aquí lead ahora como les decía se puede subir más la ganancia para tener algo más marcado todavía para tener algo más y aquí un tip que les voy a pasar en cuanto a la ganancia es si se dan cuenta la ganancia ya tiende a romper los graves a ese nivel fíjense en algunas cosas por ejemplo ahí a mí no me gustan ahí ya como responden los graves yo los echaba un poco para atrás tal vez a la mitad ahí ya tienen un poco más de firmeza quizá un poco menos yo normalmente los uso uso la ganancia ahí de ese lado la uso ahí y si quisiera yo entonces más ganancia lo que hago es activar mi bb preamp que tengo antes de este y a cualquiera de los dos lados le puedo dar mucho más sustain entonces como se pueden dar cuenta esto puede ser una distorsión de dos canales ustedes deciden si setean diferente cada uno de ellos o lo setean exactamente igual y a lo mejor a uno le ponen nada más un poco más de volumen se puede jugar de muchas maneras pueden poner este en modo boost o este en modo normal o al revés a este cortarle un poco de agudos a este ponerle muchos agudos o como en mi caso que este lado lo tengo más para cositas crunch y este más para leads un poco más de volumen un poquito más de agudo y el modo boost para tener como que más cuerpo en general sin abusar tanto de la ganancia les digo que si requiero de más ganancia pues activo mi overdrive ya en otro video haré un poco de combinaciones de cómo funciona este con el bb preamp aquí qué pasa si el bb preamp lo pongo acá pero en esta ocasión quiero que se centren únicamente en lo que este pedal puede hacer me ha servido para todo tipo de proyectos para tocar lo que sea y ha sido muy aclamado incluso por ingenieros de sonido ingenieros de sala y de monitores de alto calibre aquí en el país varios de ellos han ido a 100 pruebas de sonido a decirme oye Huesca qué distorsión usas no pues esta de aquí este pedal a ver cuál es no pues tal ah ok no es que suena poca madre allá afuera es súper bien y muchos de ellos coinciden en que es una distorsión muy balanceada que tienen los graves necesarios los agudos necesarios y los medios necesarios vaya para ellos es muy fácil manejar mi señal en consola y creo que cuando de distorsiones se trata eso es lo que hay que buscar que sea lo más transparente posible si eres un guitarrista que toca diferentes géneros diferentes estilos o que incluso usa diferentes guitarras si eres un guitarrista muy clavado en un solo género bueno pues puedes buscar una distorsión que sea muy para ese género pero en lo particular este pedal a mi me encanta por eso porque puedo tocar lo que sea puedo conectarlo en cualquier tipo de amplificador y va a sonar bien la pregunta del millón ¿por qué no uso las distorsiones de mis Blackstar? número uno es más práctico en este caso para mí tener la distorsión desde el piso ¿por qué? porque yo no ando tocando en un proyecto fijo yo ando tocando en varios proyectos y no en todos es posible tener amplificadores Blackstar hoy en día es más fácil que las compañías de Backline los tengan pero no siempre hay veces que puedo ir a tocar a otro país y no hay Blackstar por allá y resulta que hay un ampli de otra marca que ni siquiera distorsión tiene entonces si eso me llegara a pasar me meto en problemas prefiero tener una distorsión en pedal que independientemente del amplificador que vaya yo a tener en turno va a sonar bien ya en otro video para Gear Science escucharán únicamente la distorsión de cada uno de estos amplificadores que tengo atrás la policía de la distorsión que por supuesto también existe bueno pues han hecho de repente sus propias teorías de la conspiración ¿no? que si no uso la distorsión de los Blackstar porque está chafa porque está fea que si nada más tengo los amplificadores Blackstar allá atrás porque me los regalaron o porque estoy patrocinado pero en realidad no me gustan y usted mi querido amigo que a lo mejor ha opinado algunas de estas cosas que acabo de decir es porque usted no ha dejado de usar el Metal Zone desde mediados de los 90 comenten den like y suscríbanse activando las notificaciones si quieren apoyar el contenido de este canal de YouTube pueden suscribirse a mi Patreon desde 5 dólares al mes obteniendo diversos beneficios y acceso a contenido exclusivo si quieren entrar chequen el link que está en la descripción del video todo apoyo cuenta todo apoyo será apreciado si quieren conocer más sobre mi música mis colaboraciones y seguirme en mis redes sociales también en la descripción vienen todos los links chequenlos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Gear Science la siguiente semana